Hoy estamos lanzando una nueva identidad pública del MIM, pero ampliada, que retoma la vocación de la fundación de este lugar. Ya no es solo un museo, es un centro interactivo de conocimientos, porque tiene dos museos, pronto tendrá un tercero, es decir, está el MIM y el Museo Interactivo de la Astronomía, y además el Bosque Adriana Hoffman, y muchos otros espacios que se van a ir agregando en este gran parque o centro interactivo del conocimiento. Hoy día hemos lanzado por fin esta identidad del Centro Interactivo de los Conocimientos que se integra a los orígenes de la institución. Una historia que ha estado entrelazada por los conocimientos de la ciencia, la cultura, las artes, la naturaleza, la tecnología, la astronomía, la biología, y que tienen en este lugar un espacio común. Es por eso que agradecemos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el poder entregarnos justamente las condiciones para desarrollar nuestras actividades y poder mantener este espacio de 16 hectáreas, 5 edificios, más de 180 personas que trabajan en este lugar, para poder justamente poder entregarle a la comunidad estos conocimientos y co-construir con ellos una nueva forma de relación con el ecosistema. Estoy muy agradecida que me hayan invitado a este relanzamiento de la imagen del MIM porque recoge la mirada holística que tenía el proyecto en sus inicios, de trabajar con los sentidos y a través de los sentidos adquirir el conocimiento. Por otra parte, al ver todos los programas que hoy día tiene el MIM, como que se cierra el programa, se cierra el sueño de un inicio de los años 94, y hoy día se plasman en diferentes programas que ahora tienen nombres. Si bien antes existían, pero no tenían estas independencias que pueden generar pequeños polos como constelaciones que hagan crecer mucho más el contenido de este centro interactivo del conocimiento.